Andrés, un nuevo escándalo sacude al país. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, fue detenido por agentes del CTI acusado de haber celebrado contratos para presuntamente favorecer estructuras del ELN en su región. El gobernador Castillo fue recluido en el búnker de la Fiscalía mientras es presentado ante un tribunal. Julián Ríos, ¿cuáles son los contratos por los que están investigando al gobernador? Buenas tardes, son contratos con presuntos integrantes del Frente Domingo Laín del ELN para la creación de vías, la construcción de carreteras, pero también, según el ente acusador, habría pactado el gobernador con este grupo, al margen de la ley, permitirle delinquir en ese departamento a cambio de que le brindaran seguridad en sus desplazamientos a diferentes regiones de ese departamento de la Arauca. Situaciones estas y señalamientos que fueron desmentidos hace pocos minutos aquí en el búnker de la Fiscalía por el abogado Iván Cancino, quien acaba de entrevistarse con el gobernador y lo asistirá en la audiencia en las horas de la tarde. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, permanece en los calabozos del búnker de la Fiscalía, a donde fue trasladado luego de su captura en el aeropuerto El Dorado cuando llegaba de su región. Castillo Cisneros es investigado por presuntos nexos con grupos al margen de la ley. La Fiscalía señaló en un comunicado que el gobernador de Arauca habría pactado acuerdos financieros a través de contratos estables con supuestos integrantes del Frente Domingo Laín del ELN. El ente investigador recalcó que los acuerdos entre Castillo y el ELN le permitían a ese grupo delinquir en ese departamento a cambio de protección para el gobernador y de garantizar desplazamiento por los municipios de Arauca. El trámite contractual cumplió con todos los requisitos, que no había ninguna señal o manifestación pública que los o bien las personas que firmaban los contratos o los subcontratistas tuvieran algún vínculo con ningún grupo ilegal. Eso estaría de ser así, ajeno a las manos y a la visión del gobernador y de muchos de sus funcionarios. Lo que el país puede tener tranquilo es que no hay la más mínima posibilidad que haya alguna prueba que vincule al gobernador con grupos al margen de la ley y menos que los financie. La Fiscalía aseguró que el gobernador Castillo en su primer mandato entre los años 2012 y 2015 adjudicó ocho contratos a un presunto integrante del ELN para estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa y para colmo, sin cumplir los requisitos legales. Esta sería una de las formas con las cuales el ELN obtiene recursos, pero también mantienen otras actividades, como lo explica Camilo González, director de Indepaz. Se financian particularmente con actividades que tienen que ver de oro y minería en la frontera con Venezuela pero también de cobro de porcentaje de rentas a los contratistas del Estado en ese territorio. Son cerca de 300 efectivos armados en esa organización y altamente beligerantes. Viven también de lo que es ordeñar el oleoducto para producir pategrillo, que es un derivado, una especie de gasolina que venden para el procesamiento de pasta básica para la cocaína. González también explicó cuáles son los frentes del ELN en la zona y cómo operan. En Arauca ha operado el Frente de Guerra Oriental del ELN que comanda Pablito que dirige a su vez el Frente el Domingo Lain que es el más grande. Se ha dicho que son muy radicales, muy fuertes militarmente dentro de las estructuras del ELN y tienen un rato de acción en departamentos vecinos y también hacia Venezuela. El gobernador será presentado en las próximas horas ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que resolverá si lo envía a la cárcel. Pero antes la Fiscalía solicitará la legalización de su captura y le imputará cargos por concierto para el inquir, peculado por apropiación e incluso financiación del terrorismo. Desde el Centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, pues en Arauca cayó como balde de Agua Fría la noticia de la captura del gobernador y la publicación de los motivos que llevaron a las autoridades a tomar esta medida que para muchos desestabiliza aún más la región. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, capturado en las últimas horas en Bogotá, señalado de varios hechos de corrupción, fue avalado por el partido Cambio Radical y algunos otros partidos para aspirar en su momento a la gobernación de Arauca. La asamblea departamental espera el cumplimiento de las audiencias y la legalización de la captura. Estamos esperando que las audiencias iniciales de legalización de captura, formulación de imputación y de medidas de aseguramiento se resuelvan y de esto va a depender qué va a suceder con el departamento de Arauca. Existen varios caminos pero será la justicia la que finalmente tendrá que determinar. Para muchos araucanos, con la detención del primer mandatario de esta región, se presentará una crisis administrativa. Es una situación muy delicada para los intereses generales del departamento porque seguramente la administración departamental se desestabilizará, vendrá un gobernador reencargado mientras se maneja el tema de las ternas. A los coadministradores de Arauca le preocupa la afectación que sufrirán los habitantes. Lamentamos mucho que este tipo de situación se presente entendiendo que al final el afectado va a ser el departamento de Arauca pero como asamblea departamental seremos garantes a través del ejercicio del control político. José Facundo Castillo Cisneros ya había ejercido como gobernador durante el periodo 2012-2015 y luego nuevamente propuso su nombre y fue electo como primer mandatario del departamento durante el periodo 2020-2023 con una gran votación.